Así es la vida Estoy sorprendido de este carrito wey Dice que va a usar ese nada mas Muy sorprendido El carrito El escarabajo Está horrible pero tiene buen handling Y se llama así ¿No tienes calcomanías chidas para ese? No mames escara ¿Para pimpearlo? ¿Para pimpearlo? ¿No tienes nada para pimpearlo? No se wey En serio El escarabajo Serias el héroe nacional Si es ese carrito y repartes la madre a todos No mames en serio el escarabajo ¿Que cosa? Pues eso es lo que estamos diciendo El escarabajo Pues yo no he visto a mucha gente No yo no he visto a nadie Esperándote David Lleva dos goles Cuantos Ay cabrón Es como Está horrible cabrón Está feo pues pero No quita que tenga buen handling wey Pero está chiquito igual que el otro O sea se maneja muy chingral 5-1 Estos 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 Yo estoy usando el carrito este de ¿Cómo se llama? Pues si van a jugar El de Speed Racer Si van a jugar No competido Yo también puedo derrocar Y jugar con alguno que siempre quiso jugar No matters No matters Ahorita que entres vamos a jugar Competitivo No mames que se lo sacas Poncho Ah pues ya se fue el wey Llegó Poncho en su lugar Si se salen quedan las máquinas y sigue el cubo va? Creo que sí A veces Pero en teoría casi nunca pasa porque pues hay mucha gente Queriendo entrar ¿Vas Guizmo o no? Pues como ves a David lleva tres goles Interesante Con el Guizmo No 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 Te lo aguantas Te lo aguantas Tus nuevas habilidades de Guizmo Que no es el Guizmo Que es el Escarabajo El Guizmo está de la verga Que diga Tus nuevas habilidades de Escarabaje Escarabaje Antes El Guizmo sí Para que no es toda la verga Es La vida es como uno de esos escarabajitos que Uy Lo saco Que Esos que arrastran cacas Los negros Esos Mira me dieron un achievement Si Por usar el Guizmo Que no es el Guizmo Que no es el Guizmo Por usar el Escarabajo Un Cheguizmo Es un manes Es un Cheguizmo Se mil puntos esa madre ¿Le vas a entrar o qué pego? Si Invítale otra vez ¿Qué dice? ¿Qué dieron ahí? De ahí Player better than that kid Ya Ya No sé Ponte algo chido encima a ese bicho Uy No, no le digo a la vida No Ah, chingatomates No importa Si Ese que tienes también parece Escarabajo Pero es de esos escarabajos Este ¿Cómo se llama? De los que son como aplastados Estados A ver Te da una chance de uno Dime No sepa que está bien pinche alto el carro No mames Pinche madre Alta wey Entra el sombrero de Cocinero Ese sí no tiene madre Esta madre pinche carro alto wey Está más largo, está más alto que Más alto que qué Sí ¿Ya estamos wey? Un segundo Sí 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 Ya está Eso no es lo normal Paco nunca fue de esa madre Sí Hacemos una especie de Un club de adefesios Primero de adefesios Ah Esos mutantes Sí Sí Los coches que nadie usa Es como un tanquecito De mi tiziano el Moto X este que traigo Exploto Le dura el doble la batería Es una mierda Es una mierda del Ciano o una mierda del Moto? Una mierda del ron de los dos 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 cambios ¿Qué onda Paco? No te mueves Es que está ajustando el audio Porque la otra ya puede sonar El sonido Bien Entonces está levantando el volumen Se ve muy quebrado que ganáramos Vamos a ganar Obviamente vamos a ganar Pues crees que no, con los nuevos poderes de David, son los que me decís. Los poderes... ¿Estaban gastados ya los de Nakumi? Si, ya te habías acostumbrado demasiado a esa madre, ya no te reinventabas como jugador. Ahí va, el escarabajito. No mames. Además así ya no te pego wey, porque estás bien chiquito. ¿Lista? Peguele alguien. No seas mamón. Regresen rápido. Pero vaya la portería, se fueron por la bola. ¿Se fueron? Ok, ya. Siento como que va más rápido este carro que ese porque anda más chiquito. Porque vamos rápido, obviamente. No lo vas a hacer, no lo vas a hacer. ¡Gol! ¡Gol! Nada, ¿qué están jugando ellos? Un Obtain, un Dominus y nadie lo troquera. Están jugando muy seguro, obviamente. Ah, muy básico. Seguro, sí. Estos con estos pinches coches. Pero ese güey es un... Ese güey es un legend, ¿eh? Ya. Imagínate lo que somos nosotros cuando anda con estos coches. Estamos siendo leyenda nosotros mismos. Exacto. Demuestra nuestra maestría en el juego. Que podamos usar estos malos likes. Maté a alguien ahí. Hasta que nos metan 10 goles, entonces nos vamos a callar. ¿Vas o no? ¿Vas, David? Seguro y le dio seguimiento. ¡Wow! Lo mismo la sacó, David. La verdad es que está ahí. El David. Fue el David el escarabajo Jones. Muy bien, David. ¿Las su mano? Casi. ¿Las no lo? ¿Y yo? Qué horror. Está raro este. Fíjate. ¿No me sacó tanto de pedo? ¡Wow, David! Está escarabajo. Que sientan así que... Es escarabajo power. Que el bichito ese les metió igual. Que se les metió igual. Que se les metió el bichito así. ¡Ah! Que huele el escarabajo. Que huele... ¡Ah! Me metí, wey. Ay, casi. Eso. ¡Ah! Muy bien. Un come in, dice. Ya me tienes que caer aquí en un gol. Eso demuestra lo bueno que somos cambiando de puchas. Por las basuras que queramos. Hazlo. Ay, este no da vueltas. Está chido. Tardo un poco más. Ok, David. Ok. Ah, puto mosco. Ya empezaron. A huevo lo maté. Siempre matas a todos los puchas. Nunca he puchado. Ahí se me fue. No, así como no. Cada vez que... No digo... Que mate, se me fue. ¡Ah! Pendejo. Mire, tengo cinco aquí que en la colección. ¿Todavía los guardaste? ¿Todavía los guardaste? ¿Todavía los de ayer? Están aquí muertos. No los tienes, olvido. Está bien. Guárdalos para que se espanten los otros. Vean. Vean. Vean lo que les espera, cabrones. Los peches cadáveres de nuestros compatriotas. Ok. Bien. Bien, bien. Ok. Aguas, tiro, 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 tiro. No mames. Se lo metió así con la suela del zapato. Está muy rápido para ver la rocifita. Cheque. Y como que se apincho en el piso, creo. Ajá. Bueno, nada más fue con la puntita. Bien, David. Aguas, jueguelo. Te vas, David. Que David es el pinche escarabajo. No. No, que es el guismo. Es como el guismo. Es como el guismo. ¿Vas? No, el guismo es el de los gremlins, ¿no? Ah, casi. Dale escarabajo. Te vas a golpear. Uy. Pasa. Pasa. No se los empatan, ¿eh? Pasa. Pasa. Su cara abajo. Su cara abajo, su cara arriba. Ok. Voy a tirar. Bueno, no. Creo que tiene más hunting que hasta conmigo Y eso ya está cabrón ¿Cómo puedes decir? ¡Eso! It is the power of the... ¿Tú te gustaron esos carros del Mesh? ¿Eres qué? ¿Eres carros del Mesh? El pastel Mesh Sí, mira It is the power of the face down El... 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 El poder del... Is face down? Is face down? No sé lo de español Is face down ¿El poder de la... Es cara abajo? No entiendo Lo tengo que traducir El... ¡Ah! ¡Ya! No! Este... El... 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 Es que en inglés es... Scrap, ¿no? Ajá... El... Que riesgo? Ok... No... Tenemos ventaja de sueles Ok, jugamos un ranqueado así Mirá, este no se para Se cae No, david no se le para Ah, david no se le para A ver, vamos a ver No se le para Viene de lo para Mantenelo Mantenelo Ya, 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 calma Oye, tengo cinco mosquitos aquí muertos Qué emoción Qué putasco Que te salgas, Dolo Oye, ¿viste que a este Que tengo, a este carrito Se le ve atrás Como una, sus propulsores No, pero Chiquitos No, pero está sacando algo No, está sacando, no está sacando nada Está siendo como cuando tu carro arriba Ese calor y ves el aire Que se De forma Una distorsión de la fuerza Exacto Voy, coming No, bueno, primero Que soy, no, lo David es el bicho ese Que soy, que soy, que soy Ah, es que no lees los nombres Ya me di cuenta este cabrón No, pues sí Ahorita me confunde mucho Pues, es como que Basta Cornudo No, no, no Vas, Nolo No, tú no veas que más vi a Nolo David está atrás de la escuela Cuervo, muchos monitores 4K chapas No son aptos para segatones O acércatelo así, Nolo Adiós Eso Muy centro ¿Veitas? Ah, la sacó ese cabrón Ah, la sacó ese cabrón El lanzado Vas a ver Primero No mames Pues carajo Bien, David Ah, es que tiene unos poderes, tío Soy un super En rosa No, no, no ¿Y estamos jugando en competitivo? ¿Qué carajos? Ah, sí Ah, sí, es cierto Aquí tiene ganas Me han echado ganas Tengo cero Sí, no mames Estoy así como así Jugando a la pendeja O sea, ¿cómo se te ocurre? Yo les dije Voy a poner rankeando A ver qué vamos va Sí, sí, sí Sálganse Porque chingos nos pedí que se salguieran Como más que por culero Voy yo Va, está bien Ok Pinchándolo 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 ¿Qué haces? Oye, voy a ir para el centro Vas Paco, vas Paco, vas Paco Ah, ese güey Mi madre es un portero Vas No, me chingues Ah, fucking mierda Ahí se está pendejando mucho eso Voy Ah, aquí le pegué al his face down Voy Ah, ok Yo te pego el carro No Mira, mira, mira Ahí va, si Es face down El is face down Se rico Ay, me hagas out Ay, portero Es face down Ah, ok, vas duelo Ay, qué pedo Ok, no le la mete Yo no fui, cuéntate Eso es face down, volador Saca sus alitas Sí, sí, sí Vale No, está cambiando la cámara No, 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 no Creo que salguemos Un poquito, hombre Un poquito Ya Ok, ok, no lo dejes de golpear en este juego Ya digo Ya digo Va fuera, va fuera, pero Aguas con tu bote Hazmelo Hazmelo todavía Ok, hazmelo Le voy a dar eso Le voy a dar eso, güey O sea Bien, va Ya estoy Ok, cheque con David Ganalo, muy bien En general, Sao no afloja nada, eh Ya no lo Ahorita está que les va a matar a cabrón Oye, ganando No le da Eso le da Ok Vas, Paco No Dale Estamos de lado a lado Sigue, sigue, Paco Ok, choco Vas, no lo Ahí se hace esa madre Otra No, no Va, no lo Ah, cabrón Se la movieron entre ellos Vayan, vayan Bien No lo No lo No lo No lo No Ya les hicimos guerra, eh Para Tener esa basura de coches No, no va a pegar No, no. Hay, cabrón No Yo, como lo metió Yo sacé Y lo único que te pasó No, yo bote En segundo Las tres de esa esquina Bien, tan En el fondo En casi Depe, güey Ay, no, no Checa Tata, güey ¿Qué más? De eso, eh, dame Rrr Rrr Párame Oh Casi nos sale nuestra cagada Ok, se me simo Y más Y más Paco Y más Paco Y más Paco Tus caras abajo saltando Sí, que escarabajo ¿Puedes decir esquera? Gizmo Ok ¿Puedes hablar de sus carros chidos o qué? Empezar a ser competitivos, sí Cálmate, seriedad Oye Yo voy a jugar igual Voy a seguir jugando con esta madre Dale Pues sí, pago Cambie igual yo a otro Claste al menos ¿Quieres jugar con el de siempre? Ya, eso ya me ha contestado Ya Sí, salí A ver A ver Voy a pasarme al Nemo A ver Que son los más horribles junto contigo ¿Ese es el que siempre usas? No, este es el que siempre uso ¿Hm? No, el que siempre uso es el Octane Pero el Nemo también lo usas, ¿no? ¿O esa madre lo usas? Pues lo he usado un poco más, pero no No es la gran mamá, pues Si perdemos, me lo quito Si ganamos Si ganamos Ay, carajo No ¿Qué? Yo la pobreza madre me la gano Voy Intentarse entrar Ese güey es tan darks Que caga murciélagos Vale, va Uy, uy, uy Me echas cara abajo ¿Es tan dark? ¿Cómo que es eso? ¿Es tan dark? ¿Nunca viste ese video? Soy tan darks Tan dark que caga murciélagos Y orina petróleo No, nunca había visto algo parecido No sé Al respecto Yo soy darks Las personas quieren ser darks Pero no son darks Como yo Como yo Soy tan darks Que yo no puedo decirle algo así Hijo de su puta madre La sacó Ah, tan bonito Quiero tomar mi aventador Ay, güey, hay violencia, güey Metangul, ¿no? ¿Mmm? Metangul No, la verdad No es posible No es posible Es el dark Hay personas que quieren ser darks ¡Ahí está! ¡Petala! ¡No! Hay más dos centros Un sentido y ese centro Nadie la mete ¡Ay, güey! ¡Ahí son muy darks! Ok Bien Ah, ese wey como alcanzo a saltar, no mames Es que es Darks Vas a verlo Otra vez, otra vez ¿Alguien? Soy un pendejo Casi lo meto Ay, cabrones Sáquela, sáquela Este carro tiene un gran problema de diseño No sé, cuando caigo en el aire No sabes de cómo caíste No sé cuál es el derecho, cuál es el revés Sí, me imagino, es un problema Vas de verlo Pues el derecho es cuando Ay, Dios Derechosos, sí ¡Tónale! Dejaste para abajo Va, espalda No No Ah Paco Ah Madre 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 Uy Ah, qué pedo Me tapo así Te dirás Paco al centro ¡Se me pasó! Va a ir pero andale ¿Mándalo primero? No Buena ¿Mándalo primero?